TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Obregara, encabezó este miércoles el primer Consejo Regional de Seguridad de O'Hines del año 2022 en el marco de la constitución de estas instancias en las 16 regiones del país durante este mes de junio. El objetivo de este consejo, predecibido por el delegado presidencial regional, Fabio López, es asesorar a las autoridades en la implementación y coordinación del Plan Regional de Seguridad Pública para las políticas públicas en materia que se hagan desde las regiones y con identidad territorial. En este contexto, desde la subsecretaría de Prevención del Delito se levantó la información directamente con los alcaldes, alcaldesas y comunidades de la región de O'Hines, tal como ocurrió en todas las regiones, respecto a los principales problemas delictuales, incivilidades y problemas emergentes que se registran en cada una de las comunas de la región. Lo anterior responde al mandato del presidente Gabriel Boric, que estableció como prioridad que los alcaldes y alcaldesas sean parte fundamental de la construcción de los nuevos planes de seguridad regionales, ya que son quienes mejor conocen la realidad y la problemática de los distintos territorios del país en esta materia. A la información levantada desde los territorios y comunidades se sumaron luego las estadísticas policiales y del Ministerio Público, así como temáticas de preocupación regional. De esta forma, en O'Hines se priorizó los trabajos sobre los siguientes delitos. Violencia intrafamiliar, infracción a la ley de drogas, robo en lugar no habitado, hebridad y consumo de alcohol en la vía pública y la existencia de sectores urbanos con alto nivel de criminalidad y violencia. El subsecretario Vergara enfatizó que el objetivo principal de los consejos es generar una hoja de ruta a partir del diálogo de todas las instituciones que tienen presencia en cada región. Hemos llegado hasta la ciudad de Rancagua a dar inicio al Consejo Regional de Seguridad. Los consejos regionales de seguridad partieron en la ciudad de Punta Arenas la semana anterior, en la región de Magallanes y la Antártica, y estarán ocurriendo durante estas dos semanas en todas las regiones del país para concluir con un Consejo Nacional de Seguridad Pública en la región de Arica. Nuestro objetivo es que la pauta y la hoja de ruta de cada región nazca desde el aprendizaje provincial, que se levanten diagnósticos comunes, que estemos todos de acuerdo en cuáles son los problemas, cuáles son los delitos que están mejorando, cuáles son los delitos que están mostrando también un empeoramiento. Pero al mismo tiempo, y lo más relevante, es que junto a todas las alcaldesas y alcaldes, autoridades regionales, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y todas las instituciones que tienen mucho que decir en el diseño de la política de seguridad, acordemos la priorización de las estrategias regionales para que cada región, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su hoja de ruta, pueda avanzar en un plan que sea identitario de la región, pero que además refleje cuáles son las tareas principales que tienen que asumir las distintas autoridades, como también y particularmente se entienda la realidad desde una mirada regional. Bueno, nosotros habíamos partido antes de este Consejo de Seguridad Pública, hicimos una previa, nosotros partimos con una comisión intersectorial en donde ya nos reunimos y esos insumos hoy día están puestos a disposición de este Consejo de Seguridad Pública, así lo vimos con el coordinador regional, estos insumos están a disposición, tenemos un avance realizado, fue una primera tarea que nosotros nos propusimos una vez llegado al Gobierno y no me cabe ninguna duda que con todos y todas las personas que hoy están participando, alcaldes, alcaldesas, las policías, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, la Defensoría Pública, vamos a sacar excelentes conclusiones y poder hacer un abordaje y tal como lo dijo el subsecretario, esto tiene que ser una co-construcción, no es solamente responsabilidad del Gobierno, en este caso también del Estado, sino que tenemos que hacer una co-construcción entre toda la sociedad civil para poder sacar adelante el problema que hoy día tenemos, que es el problema de la delincuencia. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite, ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.